¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Guada y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, hoy les traigo un vídeo que lo vi en otras chicas youtubers y me dieron muchísimas ganas de hacer. Lo vi en Melody Sofía, lo vi en Lua y lo vi en Brenda que me encantó. Me pareció una idea súper ocupada y me encantan los desafíos. Entonces tenía unas re ganas de hacerlo y es comiendo por un dólar en Argentina. Así que nada chicos, me van a estar acompañando durante el día. Voy a ver dónde hacer las compras. Estuve buscando precios más o menos en los mercados y me di cuenta que en el lugar que estaban más económicos era en el supermercado día. Así que voy a ir ahí y voy a ver qué es lo que puedo comprar. No tengo todavía muy en mente, tan armado lo que voy a comer. Más o menos alguna idea, sí, porque obviamente tiene que ser algo económico. Y tengo que comer las cuatro comidas del día con un dólar. Así que vamos a ver qué es lo que sale de este vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, y recién llego ya del mercado, les estuve grabando un poquito y les estuve dejando más o menos los precios. Me olvidé de decirles a cuánto está el dólar hoy y está a 211 pesos argentinos. Y en el mercado en el día, sí, en... les voy a contar lo que compré. No compré muchas cosas porque, por ejemplo, lo que quiero usar para la cena, conozco que en el almazón donde trabajo yo está más barato que en el mercado. Entonces lo voy a comprar ahí y así con algunas cositas. Así que sé que están más baratas. Por ejemplo, me compré un yogurt para la merienda que me salió 36 pesos. Me compré un medio kilo de arroz que me salió 50 pesos con 50. Y me compré unas galletitas para el desayuno que es lo que voy a comer ahora a 30 pesos. Entonces tenemos un total de 117 pesos en el mercado. Y después fui a la verdurería y compré una papa y una cebolla súper chiquitita y me salió 32 pesos. Así que no tengo ganas de pensar, pero ahora vamos a ver cuánto va. Bien, hice la cuentita y entre lo que es el mercado y la verdurería llevo 149 pesos. Y me queda comprar la arveja y tengo muchas ganas de comprar un caldito de verdura o algo así como para que le den más sabor a la comida. Los condimentos que ya tengo en mi casa se pueden usar. O sea, no tienen que estar incluidos en la cuenta. Y nada, simplemente eso. Vamos a ver si puedo conseguir los calditos de verdura, los cubitos sueltos. Ojalá que sí. Así puedo comprar uno y me sale más barato. Muy bien y ahora les vengo a hacer el holístico. Este es el bolsito del mercado. Ustedes ya estuvieron viendo que estuve desayunando. Así que me compré esas galletitas y me compré este yogurt para la merienda. Que no sé cómo será. La verdad que mucha fe y no le tengo porque me salió 36 pesos. Compré medio kilo de arroz. Creo que estaba 50 con 50. Así que nada, chicos. Esto y las galletitas. Y bueno, ya llegó la hora del almuerzo. Así que llegó la hora de cocinar de nuevo. Les voy a contar más o menos cómo fue el desayuno. Las galletitas eran tan más ricas de lo que yo recordaba. Porque me acuerdo que yo las comía de chicas y no me gustaban tanto. Pero se me hizo muy dulce con el mate. Así que como que... Pero de sabor estaba acá. Bueno, y ahora llegó el momento del almuerzo. Y tenía en mente hacer unas croquetas de arroz. Que nunca en mi vida hice croquetas de arroz. Pero vamos a ver qué es lo que sale. Porque encima tengo pocos ingredientes para hacerlo. Pero bueno, se los voy a estar mostrando y grabando. Y tenía pensado acompañarlos con unas papas fritas. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Y se los voy a estar grabando y mostrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, recién terminé de hervir el arroz. Y yo no sé ni siquiera hacer un arroz. Porque me quedó bastante como que... No sé, se me pegó. Pero igual sirve. Y acá tengo unas papitas cortadas. Ahora las voy a fritar. Mientras espero que se seque este. Y le voy a poner un poco de... Está súper caliente. Se debe a ir el vapor. Le voy a poner un poco de condimentos y todo eso. Para después armar las croquetas. Bueno, les cuento cómo va la cosa. Acá ya hice las papitas. Y se están haciendo más. Y dejé media papa para la noche. Después... A mí me da risa porque acá es todo medio. Todos los cortamos a la mitad. Después para condimentar el arroz para las croquetas. Tenemos provenzal. Que encima me queda re poquitito. Y yo soy fan de todo lo que tiene ajo. Tenemos pimentón. Este condimento para arroz. Que la verdad que no sé muy bien lo que es. Pero como tenemos arroz le vamos a poner. Y un poquito de pimienta. Pimienta. Bueno gente. Hubo cambio de planes. Y al final mi plato quedó así. No hice croquetas porque... Acá está. Ay acá miren. Ay acá. Ay acá. ¿Qué? No hice croquetas porque... ¿Qué les iba a decir? Ah, porque al no tener huevo. Porque no hubo presupuesto para un huevo. Tengo uno pero lo voy a usar a la noche. Estoy hecha bolsa. No se unía. O sea, yo las ponía como en forma de croqueta. Y se desarmaban. Así que nada. No nos vamos a estresar. Y decidí hacer como un revueltito de arroz. Que igual parece estar súper rico. No lo probé todavía. Y papas fritas. Así que ahora vamos a estar probándolo. Y ahora los voy a estar probando. Yo de tomar voy a tomar agua. Así que en eso no gasté plata. Vamos con el... Listo. Está muy bueno. Sobre todo las papitas, ¿no? Porque las papitas nunca fallan. El arroz está muy rico. Para hacer el arroz que es. Está muy rico. Así que... O sea, siento que esta comida... No es para nada nutritiva. Porque... No tiene nada. Tiene algo frito. Y un arroz hervido con un poco de condimentos. Así que no... No tiene así, digamos, verduras o esas cosas. No lo hago muy nutritivo. Pero... Para lo que gasté. Me parece un buen plato. Que te va a llenar. Y nada. Así que... Me gustó bastante. Y nada. Muy divertido. Lo買ía lo más grande. Cuece tea y aceite paraневlar. Y eso me gusta mucho. Muy divertido. Leado que terminó casi 10 días. думаю del mar. Más. Y bueno, recién me vieron merendar y la merenda estaba buena, o sea el yogur es mejor de lo que yo me esperaba Así que estuvo de 10 y ahora estoy por preparar la cena ya porque quiero dejarla condimentada un ratito que tome sabor Voy a hacer unas hamburguesas de arvejas, nunca en mi vida probé, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale Obviamente con arvejas, con huevo, le voy a poner un poquito de el caldito de verdura, la mitad que me quedó Y cebolla que la voy a picar y fletar un poquito y después lo voy a unir todo Y seguramente lo esté acompañando con la mitad de la papa que me quedó del mediodía, capaz que hago papitas al horno o algo así ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les voy a pasar a contar lo que opino sobre esta comida Las hamburguesas están dentro de todo buenas, yo pensé que iban a ser más ricas, pero por las cosas que le puse están bastante bien Y yo le había dicho que iba a ser una papa, pero me había sobrado mucho arroz del mediodía, entonces opté por eso Y aparte, algo que pasó fue que mi mamá usó mi papa para cocinar su comida Y bueno, yo me di cuenta, pero no le dije nada, le dije no, no O sea, cuando la vi que la estaba cortando, dije no Voy a usar el arroz que quedó del mediodía porque había quedado un montón Así que bueno, el arroz la verdad que está bastante feíto Pero la hamburguesita de abejas está bastante buena Se me quemó un poquitito igual, miren Pero no se siente gusto a quemador Y bueno gente, estamos llegando ya al final del video, al final del día Y estoy muy contenta porque pude cumplir con el reto Pero tengo algunas cositas que por ahí mejoraría Pero o sea, creo que para los que gasté O sea, gasté, no me acuerdo cuándo estaba, creo que 211 211 pesos, o sea, es literalmente nada Y comí cuatro comidas Pero, o sea, las comidas no eran las mejores Al menos no, me llenaban en el momento Pero al ratito ya me agarraba hambre Y como les digo, no son comidas muy nutritivas Porque es todo como que muy frito Muy artificial No sé Al menos en mi caso Que yo, por ejemplo, no compré verdura ni nada de eso Porque ya no me alcanzaba Pero bueno, díganme si les gustó Díganme que hubiesen cocinado ustedes Yo la verdad que estoy súper conforme Porque dudaba que lo pueda hacer Porque realmente 200 pesos no es nada Y bastante bien buscando precios y todo lo pude lograr Así que nada, díganme que ustedes mejorarían Que es lo que ustedes harían, comprarían Y nada, díganme si les gustó el video Así que les mando muchísimos besos Y nos vemos en el próximo